Hola mis chicas, ¿cómo están? Paso por aquí porque les tengo una super mega noticia que me tiene muy muy contenta Primero que todo, estoy haciendo una colaboración con Verizon Donde pude asistir al concierto de Sebastián Yatra y ustedes también asistieron Chicas, no saben lo contenta que estoy porque la cola da por allá atrás una vuelta Y todas son personas que entraron entradas participando en sorteos Nadie aquí compró sus notas Así que me parece estupendo Chicas, gracias a todas las que me han salido ¡Pero! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y les informé por mi cuenta de Instagram que podían asistir obteniendo entradas gratuitas Esto no fue un concierto al público, chicas, esto fue totalmente privado Donde las personas que asistían eran personas que ganaban entradas Así que no había oportunidad de comprar entradas Sino vivir la experiencia que Verizon tenía para ofrecerle a todas las personas que ganaran sorteos Donde había también comidas, donde había bebidas De verdad que fue totalmente increíble La pasé sumamente bien, bailé, disfruté, me tomé fotito con ustedes Y lo bueno de este video es que próximamente habrá otro concierto aquí en Houston Y esta es la razón de la cual estoy haciendo este video Porque ustedes también van a poder obtener entradas Y están muy muy pendientes de mis redes sociales Donde les daré toda la información para que puedan asistir Y también vivir la experiencia como todas nosotras Esto solamente lo podrán tener gracias a Verizon que está haciendo toda esta fabulosa campaña Para que ustedes puedan disfrutar Porque recuerden que Verizon es la red donde la gente más confía Verizon Verizon Y Y